Oye, oye ¿Soyes el sabor? Ernesto Ruiz ¡Vaya! ¡1, 2, 1, 2, 3! ¡Dale fuerte! ¡Se llama Tebas! ¡No vas y no te vas! ¡No! 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 Yo estoy hasta aquí De tanto batallar Hablar y hablar y nada de esto se puede arreglar Desde allá me cansé No puedo ofrecer más Y tú con amenazas ¿De qué me vas a dejar? ¡Y si no te gusta la chica! Si te vas... Pues hazlo ya, vete ya de una vez Que no ves este dolor Que me quiere matar Si te vas... Hazlo ya, vete ya de una vez Hazme ser un favor Deja ya, te debería Que te vas si no te va... ¡Se va! ¡Oye, wey! ¡Esta es más chamada! ¡Opre, grita! ¡Opre, grita! ¡Opre, grita! ¡Opre, grita! ¡Que, chico! ¡Eso, no sé! Suena de mi mambo a trabó la tienda no hay Yo, yo, yo 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 Debemos terminar, no hay que pensarlo más Reclamó sin mentiras, está a punto detallar Nena ya me cansé, no pudo preservar Y tu coro amenazaste que me vas a dejar Si te vas, pues hazlo ya, vente ya de una vez Que no des este dolor que me quiere matar Si te vas, pues hazlo ya, vente ya de una vez Hazme ese gran favor, déjame beber Que te vas y no te vas Y nuevamente, este de abajo Que Ernesto es miña nueva, suena Y su brazo, bueno Y ahora Y nuevamente, Ernesto es miña nueva Moviéndome con mi, ten si Si te vas, pues hazlo ya, vente ya de una vez Que no des este dolor que me quiere matar Si te vas, pues hazlo ya, vente ya de una vez Hazme ese gran favor, déjame beber Que te vas y no te vas ¡Vente ya, vente 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 ya, Gracias.